y esto está así te quedó súper bien estaría bien para trabajar a menos uno también pero ahora que abres la puerta hay un contraste muy grande entonces estamos siempre con entre unos 100 menos 8 porque cuando hay otra gente hay mucho contraste sí, ya lo veo, se siente el lúo, ya pero nada, ayer le pedí un buen repaso de limpieza, pues con el Red Frozen es mucho más complicado tienes que limpiar la hipoteca de abuso y un poco residuo que se quede se va a convertir en resina entonces el tema de la limpieza es más complicado que esto sí, pero o sea, tenés súper bien todo esto y el espacio está... luego tenemos un problema bien serio con lo del agua que genera la bomba, o sea, hay que comprar un filtro, no sé, grande porque no podemos hacer el Red Frozen si no es así sí, sí, hay un desecador con resina pero también tiene uno refrigerado para que esto lo pongas afuera y pasa por un refrigerador el aire y ya entra seco este es el material de fresfrozen, este es procesado usando un pollinador y así que se tumble en un tubo de calvación, no criógeno, pero solo en un tubo de calvación así que se siente en un tubo de calvación un predeterminado, 300, 400 gramos y se ponen a un sieve para evitar el clumpe porque el clumpe puede causar problemas de la sistema así que es muy sencillo, solo se siente antes de ponerlo en la máquina y esto es de un pollinador ¿Qué strain es este? creo que es un trufo es un trufo y es este un fresfrozen, outdoor o indoor? sí, un trufo 300 gramos así que es un trufo e un trufo 送la en la parte principal el trufo es un gran y configuración un buen trabajo ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Saludia! ¡Es lo que queríamos ver! Just like that, in a matter of seconds, the plates have totally been coated. Look at the difference in colors and tell me. You see the green, and you see the white. Once you see it in person, the change in color is obvious. And you can see the particles racing through. And so what happens is, you see the particles racing through. So they're creating friction with the polymer material that we make. And that tribal charges the particles. So these charging, these particles are going up this tube. You see how it's going up, 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 up. That's tribal charging these particles. And then they're going and coming out here. And collecting all the blades. And they just gently fall. And they'll come back. Come back down. Gently. And if you've pre-processed your material correctly, this flows super easy, super simple. And we feed it at a consistent rate, and this just goes around in a circle. Gently. All right. Let's go. Bye. Bye. No quiero ir más alto que 60, pero eso es lo que estaba diciendo cuando empezamos en los 40s. Cada vez que abrirlo, el humildo aumenta, y es un problema. El franqui sabe lo que es la electricidad, wow, el aire, te lo cierro. Mira cómo es la electricidad, ¿cuánto? ¿Cuánto? Sí, cuánto. ¿Y le hemos puesto cuánto? 300. 300. Yo el otro día le puse 800. Y se dividió 4 y 4. Era un thick, pero media pulgada. ¡Vamos! ¡Shh! Y tal, apártate la positiva. Dale, dale, si quieres. Ah, ya he llegado. Si, vamos acumulando todas las negativas. Cuando ya hemos acabado con ese material, pasamos todos los negativos como si fuera lo manteníamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvimos? ¿Cinco minutos? ¿Siete minutos? Ojalá. Te diría que un poquito más, pero no mucho más. Sí. So this is the negative plate containing all of the contaminants. And you see how easy it was to clean the plates. So now those plates are totally clean. You can fit up to 400 grams in each of these plates and it will vary based on material density, etc. But you could stick 800 grams total, 400 heads, 400 tails. So just as a reference in the cut, we're going to weigh this. You're not going to get the full 300 grams because there's still more to reprocess. But this will give you an idea. What was in that contaminants plate? 65 grams. So you can see some baby heads in there, but the percentage of contaminants are greatly increased. And so my argument is that the baby heads just simply don't contain any cannabinoids. So it's not something that's worthwhile keeping. And I'm sorry if the camera shakes, but I'm freezing in here because it is 4 degrees. As you can see there, it's still tricoms, but that's why we run it for a second time. Let's say foot grade material, but no, because you can run it two times and it can be better. So it's not a loss until you discard it. So you reprocess this and you can recover some of the heads. Similarly, you reprocess the heads and you get more contaminants out of that. So why didn't you collect the heads? Because the process was not finished at 100% because a lot of it's around. Right. Got it. Got it. Got it. So he didn't process it. He didn't remove the heads because there's still a lot of biomass in there. If you noticed, we took out 64 grams of contaminants, yet we put 300 grams inside. So that means there is 200 and whatever, 36 grams in there somewhere. So we turn this thing back on and we're just reprocessing what was there. Let's go. Let's go. Okay. Take care. Gracias por ver el video. 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 15 minutos, creo. Maybe a little bit more, maybe a little bit less. Let's see where it is. Wow, let's weigh it. Boom. 150. And just like that, we have 154 grams. And yeah, this will have a few contaminants, of course, but it's a first pass. But the improvement in quality is drastic. We'll get Alex to do a macro show. Oh, shit. I mean, just look at that. Oh, my God. I mean, that is just epic. I mean, you have to find a contaminant in there. You've got to dig for it. See, there is some purple little dots with all the material. It is just beautiful. Amazing, this stuff. Yeah, it's really, what a great, wow. So, you know, if you know what you're doing, these guys make this seem extremely simple. It's not easy, but they know what they're doing. And so you can get these amazing results in one pass when you know what you're doing. You can see how fast it is to clean, how easy that is. Brush her off. Well, it's so cold here that it will cost you. No. No? Yes. No. No. Yeah. Full spectrum. Full spectrum. Beautiful. Amazing work. There is a melt test. Full spectrum from 25 microns or smaller. porque creo que como lo dije antes, no hay electroconductividad pero creo que en el primer proceso probablemente es diferente porque las manos son realmente vivas y probablemente también funcionan podría ser malo, solo creo que cuando las manos son muy jóvenes tal vez no hay cannabinoides pero, ya sabes si lo recolecta, hace sentido ¡Buah! ¡Buah! Y así, se lo llevó 123 en total de negadiscos de negadiscos 123, y el otro es 154 que es casi 300 el otro se tiene alrededor de ya, tienes que tener un poco de cleaning un poco un poco un paso un paso un paso es increíble ya, man ya, ya ya, ya ya, ya ya ya, ya ya, ya 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 Y veremos la diferencia entre el full spectrum y el 90 microns y podemos hacer russing con ambos, con el full spectrum y el 90. Gracias por ver el video.